Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os voy a enseñar unas cositas que me han llegado desde una web, que es taful.com. Es ropa y sé que los hauls de ropa os encantan. Para que no sea tan aburrido os voy a enseñar la ropa y os voy a enseñar tres outfits con tres prendas de las que os voy a enseñar. Así que, empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es la prenda estrella para mí de esta temporada. Desde que la tengo le estoy dando un uso increíble. Ya sabéis que se llevan muchísimo esta temporada las Bombers y a mí es un tipo de chaqueta que me alucina. Tenía muchísimas ganas de tener una negra y la vi en esta web y la cogí un poco como... Va, venga, cógela a ver cómo es porque yo ya le tenía el ojo echado a una de Stradivarius. Pero la cogí y la verdad es que me sorprendió la calidad muchísimo. Es como de una tela... tela, no es impermeable, la de Stradivarius era impermeable. Es tela, pero es como mullidita, o sea, dentro es calentita, es calentita y me encanta. Para mí ha desbancado a las de cuero. Las de cuero, ya sabéis que me encantan las chaquetas de cuero negras, pero estaba un poco ya cansada de ellas porque me las pongo muchísimo. Y esta ha hecho como que olvidara un poco las chaquetas de cuero, ¿no? Os las recomiendo un montón, la calidad es muy muy buena, de precio no me acuerdo cómo estaba, os dejo todos los links aquí abajo a las cositas, pero la calidad me ha sorprendido muchísimo. Si os apetece un vídeo de cómo combinar este tipo de chaquetas, las bomber, dejádmelo aquí abajo porque me muero de ganas de hacer un vídeo más de moda, porque últimamente mi canal está siendo más de belleza. Quiero que sea más de moda. Así que si queréis un vídeo de cómo combinar estas chaquetas, dejádmelo, que lo haré encantada. Os dejo con el outfit. La siguiente cosita que os enseño es esta sudadera negra larga. Vais a ver en los próximos hauls que me ha dado por las sudaderas largas, camisetas largas, me encanta el rollo que dan y cómo quedan, me encantan. Yo soy muy fan de este tipo de sudaderas de cremallera, tanto las cortas como las largas, porque tenía muchísimas ganas de tener una larga, así que la he visto en la web y dije, va, para mí. Mola muchísimo, es larga, llega como por la rodilla, casi. También yo que mido un metro cincuenta, no se me pueden pedir mucho más. Así que me encanta, me encanta, me encanta cómo queda esta sudadera, me la pongo mogollón, mogollón, mogollón. Y sí, para mí es otro básico. Las sudaderas de cremallera para mí son básicos y en negro todavía más, porque soy la mujer de negro. La calidad es bastante buena, o sea, no es, no vamos a decir que es de lo mejor, pero por el precio que tenía está muy bien, me la he puesto mucho, me la he lavado mucho y no le han salido bollitos, así que es muy finita. Eso sí, es finita. Para verano yo creo que esto aquí en Coruña se pone. Vamos con el outfit. Y como no todo iba a ser perfecto en nuestra web, he pedido un abrigo que yo lo vi en la web, en la foto y dije, me encanta, o sea, es un estilo de abrigo que quería para ponerme así con deportivas y tal, me parecía muy chulo, pero cuando ha llegado para mí ha sido una teniesteca. No sé esa palabra la que quería utilizar, ha sido, ¿cómo se dice? Bueno, que ha sido un error. ¿No os pasa que cuando no os sale una palabra sufrís, yo lo paso fatal? Y últimamente me está pasando mucho, me estoy quedando sin vocabulario. Bueno, pues lo dicho, este abrigo no me ha gustado, no me ha gustado porque a pesar de que la calidad no me parece mala, o sea, la tela es como que chirría un poco, tú la tocas así y chirría un poco, atender. Tiene una tela un poco extraña, pero aparte de eso es como muy rígida la tela, muy dura. Voy a probar a lavarlo porque a lo mejor al lavarlo sí que encoge y que a la vez se hace más blandito porque aparte me va grande, o sea, me va súper largo, parece que voy en bata de casa y lo veo muy rígido, muy duro, pero quiero probar a lavarlo a ver cómo va. Pero vamos, que en principio esto no os lo recomiendo, me queda como el culo, así que no os voy a enseñar un outfit con esto porque entonces sería carnaval. Paso a enseñaros zapatos y no todos los zapatos que he comprado son para mí, o sea, son solo dos pares y uno se los he regalado a mi madre. A mi madre la hace muy feliz que le diga, métete aquí mamá y elige lo que quieras. Mi madre es muy feliz, entonces la he hecho feliz y le he cogido estos zapatos que bueno, estos los quería ella realmente, los eligió ella. Y son muy chulos, son unos zapatos tipo botín, pero es zapato, es una cosa un poco rara, son así tipo Chelsea se llaman. Tienen la suela de goma y la calidad no es nada, nada mala, o sea, me encantan, huele un poco a plástico ro cuando llegaron, pero a ver, son zapatos que no son de piel. Pero sí, a mí me han gustado mucho y la verdad es que a mi madre también porque se los pone mogollón, están muy chulos la verdad, la verdad. Y he cogido otros para mí que claro, es que no iba a cogerle unos zapatos a mi madre y yo no he cogido ningunos a pesar de que tengo mogollón de zapatos, pero me he cogido estos botines, tenía mogollón de ganas de unos botines de este estilo y estoy viendo que los he estropeado, bueno, los he estropeado aquí. ¿No veis que tienen ahí una curva? Porque me apoyo en las cosas. Bueno, que me he cogido estos botines, que tenía muchísimas ganas de tener unos botines de este estilo porque me parecen, aparte de muy ponibles, muy cómodos, me parecen preciosos. Sé que no son para el gusto de todos porque tienen una plataforma bastante bruta y lo que son los zapatos son bastante brutos porque son como más grandes que yo, pero muchas me habéis preguntado de dónde son porque os los he enseñado en Instagram y nada, que son de esta web, de Zaful, no son de piel, son de plástico, pero para mí es una compra genial porque desde que los tengo me los pongo mogollón, o sea, me gustan mucho, mucho, mucho. Y sí, con los botines os voy a enseñar un outfit, vamos allá. Y ya por último de todo os enseño dos gafas de sol. Soy muy fan de las gafas de sol, pero me cuesta ahí pagar por unas de las buenas, ¿vale? Tengo gafas de sol buenas, sé que las de los chinos no son del todo buenas, pero yo son las que utilizo porque es que no me pongo mucho las gafas de sol, me las pongo un rato. Y para la playa tampoco quiero llevar las gafas de sol buenas, así que nada, que yo me pido de las de los chinos, sé que no es lo mejor, pero bueno. Me he pedido estas dos, son las mismas pero en diferentes colores y me parecen chulísimas. Las he cogido en este azul, que bueno, como veis tienen aquí una barra de metal y me las he cogido así en azul, que me parecen muy bonitas y muy diferentes, un poco de color, que no tengo así casi ninguna en color y luego me he cogido las mismas porque me parecieron muy chulas en negro, así que me parecen muy bonitas. Y las negras la verdad es que me las pongo bastante, son las que llevo siempre en los bolsos. El precio de las gafas eran tiradas de precio, pero creo que 6 dólares, una cosa así, así que bueno, que si os atrevéis a poner gafas de los chinos, que sé que no son buenas, pues bueno, que estas están buenas. Bueno, pues esto ha sido todo, recordad que tenéis aquí abajo en la cajita de información los links a todo por si queréis echar un ojo o a las cosas que me he comprado o a las cosas que hay en la web, que hay un mogollón de cosas, la verdad es una web que nunca había colaborado y me gustó mucho, mucho, mucho. Y nada, comentadme lo que queráis aquí abajo, que me encanta leeros, me encanta hablar con vosotros y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande.